Maxi Music Records presenta You are my lover You are my heart and soul Break it and don't break it Te recuerdo que ya no tenemos nada de que hablar Yo nací sin ti y así es como deseo terminar No quieres volver pero ahora toca no mirar atrás Hoy quiero saber hasta donde sin ti puedo llegar Necesito encontrar esa libertad que a tu lado yo perdí Sentimientos que revelan que mi alma es feliz sin tu amor Tus cadenas no condenan un segundo más mi corazón Tus mentiras solo son laberintos que me alejan de ti Cada grito de tu voz son secuelos que ahora viven sin quererlo dentro de mi Fuiste mi mitad Un reto por el cual quise apostar Una tempestad capaz de atravesarme el corazón Te confieso que más de una vez te pregunté a mi piel ¿Qué tengo que hacer para enterrar el miedo que me das? Hoy he vuelto a encontrar la sonrisa que secuestrabas con tu voz Mis heridas siguen vivas y mi odio no te guarda rencor Solo pido que esto acabe aunque nunca me pidas perdón Yo lo quedo por tu amor obligándome a ser parte de ti Necesito escapar y encontrar toda cosa, toda toda mi libertad Yo lo quedo yo Yo lo quiero Yo lo quiero Baja Google Tu encuentro En positiva Lé finishes Hels Te junto execution Tkom Sentimientos que revelan Que mi alma es feliz sin tu amor Tus cadenas no condenan Un segundo más mi corazón Tus mentiras solo son Laberintos que me alejan de ti Cada grito de tu voz Son secuelos que ahora viven sin querer Yo no quiero tu amor Obligándome a ser parte de ti Necesito escapar Encontrar toda cosa Toda, toda mi libertad Te quiero tu amor 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 Te quiero tu amor